Y llegó el sabor, desde Nueva York Porque la experiencia hace la diferencia Para la fama, para la fama Y escucha, Luigi Estevez Bosa 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 ¡Suscríbete al canal! Los DJs, para toda la bandota, sonidera, yaya ¡Sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!